De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. Y ya estamos, y saludamos entonces primero al dueño de la columna, al inventor, al creador de la columna, José Mushnik, desde París. ¿Cómo te va? Aquí andamos, con frío y políticamente con temblores, pero bueno, andamos. Pero mire usted que acá con Romina, a quien ya saludo también. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Hola, Néstor. Hola, Fede. Hola a todos. Hola. Aún en los peores momentos, Mushnik, Romina siempre nos pone para arriba. Pero era la jefa de la columna, Romina. No, pero aún estando en los peores momentos... Te vendí el transferencia, ya me pagó. Ella tiene la ventaja de eso. Y si no se va a Colombia, y entonces nos habla desde Colombia como si estuviera gobernando Petro en la Argentina, ¿viste? Entonces, pero es hermoso. La verdad que ha sido un, no quiero decir un regalo, sino una donación. No sé qué palabra utilizar. Haber podido conocer a Romina Funes, gracias a vos, José. Fue un gran placer para nosotros, para Federico, es para mí, y para el programa, ¿no? Pero bueno, ustedes, en ese caos habitual que tienen los poetas, manejen el espacio. Pero muchas gracias. ¡Qué nervios, qué temblor, como dijo Mushnik! Bueno, che, estamos desde París, desde San Martín con Urbano Bonaerense, y todo para homenajear a Nora Cortiñas, Norita, nuestra gran madre de Plaza de Mayo. Se nos pasó de plano, se reencontró con su hijo Gustavo, ¿no? Y se transformó en una de las ánimas amigas, que ahora nos va a acompañar para seguir la lucha desde otro lugar, y le vamos a dedicar este programa, ¿no, José? Exactamente, sí, sí, un homenaje, más que merecido, ¿no? Un modestísimo homenaje, ¿no? Yo le arranco con un poema, porque a mí la situación, para variar, me enojo. Es como que uno no quiere que mueran esas personas, ¿no? Las quiere eternas a su lado, las quiere con esas sonrisas, por todo lo que inspiran. Y encontré un poema de María García Zambrano, una poeta española Arde esta ira irreal, y sin embargo, hay que soportarla Cruje el escenario al incendiarse tu belleza cuando cae Y sin embargo, hay que soportarla Arde el silencio, su fractura, y las ramas y los huesos de los pájaros Solo la fe calmará este fuego Esta ira sin rama, sin hueso, sin pájaro Y si me dejan así, un poquito más, leo otro poema de la misma autora Y le cambié una partecita al final, le agregué un verso, me tomé esa licencia ¡Qué grande! Siempre hay que torcer algunas cosas Las bendiciones curan Bien dicha la palabra amor Desgarra el cielo que te cubre Tus bronquios danzan Al compás de una música amantísima Y abres tu boca de mirla sobre los glaciares Mudas en polvo de las esquelas talladas para ti Pero no es la hora Aunque limpiaron los nichos No es la hora Bien dicha la palabra amor Funde los metales Y los convierte en luz Porque no bastará con la poesía Un ave nos ha traído tu corazón Las manos pueden sentir el peso del aire Aferrándose a los muros El deshielo de la voluntad inmóvil Todavía sobre la rumbe Sobre el frío de este páramo Porque hemos sembrado amor Y compartimos las palabras benditas Las bendiciones curan Una diminuta llama Alumbra ahora Un planeta Donde nunca amó nadie Salvo Norita Eso lo agregué yo Bien, bien, bien Mira, fenómeno, muy lindo Pero la frase esa Hemos sembrado amor Me puso inmediatamente La imagen de De Norita Cortiña Aunque me parezca mentira Está todo preparado esto Porque muy organizado Nuestro caos Porque yo me dije Y si aprendo algo, digamos Porque uno siempre aprende Y dijo Debo haber algunas frases de Nora Cortiña Que uno no las conoce Entonces entré y busqué frases de ella Frases conocidas Y entonces le llegué primero A una frase de Nora Cortiña Y uno se sorprende, ¿no? De la ignorancia que tiene Y que la tendría que haber leído antes Pero nunca es tarde Dice Nora Cortiña Y en resonancia Y en resonancia con el último verso Del poema Que le dio Romina Dice Yo creo que yo creo en la juventud Siento que les transmito Lo que aprendí Lo que tengo De voluntad Y principios ¿Y cómo mantenerlos? Cada vez que puedo Les digo No haciendo partidismo Y fanatismo Se puede mantener La independencia Pero hay que decidirse Qué hacer Y qué no Cuando elegís Es porque creés Que en ese espacio La gente procede bien Otra frasecita más Le va a gustar a Picón Esa ya me gustó Te aviso Los logros Se van consiguiendo Saliendo a la calle Todos en la calle Es la única manera De que los gobiernos escuchen Firmado Nora Cortiña Otra más Nuestros hijos Luchaban por la justicia social Y por eso no están Tenemos claro Que levantamos Las banderas de lucha De nuestras hijas E hijos Y decimos Acá estamos Para defender al pueblo De cualquier injusticia Y una última Una muy pequeña Y una última Los únicos patriotas Son los trabajadores Esta es una La otra Pasaron 30 años Sin que entendiéramos Que la deuda Tenía que ver Con las Y los 30 mil Detenidos Desaparecidos Y tenían que ver Antes Y tienen que ver Ahora Porque a ellos Se los llevaron Porque molestaban Al proyecto económico Y hoy se pretende Que nuestro pueblo Siga pagando Con el hambre La deuda externa Todo esto Firmado Nora Cortiñas Y sigue muchísimas Frases más Que les aconsejo Hace falta un poco De voluntad Ir a Google Que para algo sirve Que uno lo critique O otro Montor de investigación Y pongan Nora Cortiñas Frases Frases conocidas Y saldrá todo esto Y después Un pequeño poema Que digo Bueno Uno tiene como Un compromiso ético No es fácil Escribir poemas Digamos Poner palabras En emociones Y es cierto Que la muerte De De las madres Son nuestras madres Después de todo Eso estamos orgullosos Los argentinos De las madres Como ellas Uno Nuestros orgullos Entonces como Poco lo dijo Romina Allá enoja Bueno a mí es una forma de enojo Me da tristeza Pero es así Entonces escribí esto A Nora Cortiñas Entre tanta tiniebla Una luz Entre tanta mentira Una mirada clara Entre tanta traición Dignidad de mujer Con su puño en alto Su ponero blanco Su sonrisa en flor Entre tantos reptiles El coraje en vuelo Su madera noble Sus fibras de amor Heraldos del odio Se quitan Por mulgan leyes Vociferan veneno Asesinan mariposas Contaminan sueños Inútil Estáis condenados De esa madera De esa fibra Nacerán miles De miles De semillas norita Miles de manos solidarias Estáis condenados Nuestra la esperanza Memorias a la justicia O decías a la patria Ahí está Ahí está ¡Mush, ne! Muy bueno Ahí está, pluma en mano Qué maravilla Después se los mando Se los mando Los terminé corregir De la mañana Especial para Soy hijo de rigor También, ¿no? Porque si no Daría el programa No, no No lo hacía No lo corregí Tratar mal Para que venga No, no Que después Picone Se nos hace No sabés Se hace un festín Con todo el material Psicoanalítico Que le damos nosotros No, pero me gustó Y muy optimista Lo suyo Lo escucho bien José Mushnik Estáis condenados Y la esperanza nuestra Yo creo que entre tanto Tanto problema Hay gente que pierde de vista En cierta medida Que los fuertes Somos nosotros Porque para que Todos los poderosos Se resignen A depositar en milagres La cultura del sistema Es porque están mal ¿Viste? Totalmente Eso muestra Más bien la fragilidad Sí, sí Somos fuertes Picone Somos fuertes Romina Somos fuertes Mirá lo que pasó En México Viejo Una nueva elección Con pensamientos Como los nuestros Así que Adelante Romina Sí Miren como Todo tiene que ver Con todo En este Bellísimo caos Semillas Norita Decía Decía Mushnik Y vos Picone Hablabas de México Y vos sabés que En esto de pensar Están en las semillas Que ya habíamos empezado En el encuentro anterior Yo recordé Que me habían regalado Un libro Que lo tengo acá Que es un libro Todo viejito De una Poeta mexicana Que se llama Enriqueta Ochoa Que nació En el 28 ¿No? Bueno, ya falleció Es de la generación De Rosario Castellanos De Dolores Castro De Pitamor Es una Una poeta No tan conocida Pero muy buena Y cómo llegan Estos libros ¿No? Me llega En un encuentro En el encuentro De Sereté De poetas mujeres Cuando fueron A los 30 años Y en una poeta Mexicana Jovencita Jovencita Y me pasa Este libro Me dice Mirá Tenés que conocer A esta autora ¿No? Hablando de semillas Y de pasar Y yo encuentro Y elegí para hoy Este poema Que se llama Cierto es Que las semillas No se detienen De Enriqueta Ochoa Ya no tengo La silla En la garganta Desgarrando Es ahora El silencio En que la luz Adquiere la forma De una lágrima Generosa Cautividad Del grito En que bajamos Al pecho A bebernos La muerte De los que amamos Mientras Mi mano Fugitiva Corre Sobre el papel Y tiembla Con rubor La luz De las ventanas A lo lejos La garabía Del cristal De los que Empiezan A vivir Me llega Desde las baldosas Celestes De un parque Bajo la luna Cierto es Que las semillas No se detienen Siguen Desde su oscuridad Rompiendo Con una fuerza Ciega Que no puede morir Por las semillas Por las semillas Noritas Sí, sí, sí Y si avanzamos Con poemas Yo traje unos poemas Que me gustaron Para homenajear a Nora Es unos versos De Dulce Mariano Es una gran poeta cubana Unos versos de amor Porque Y bueno Así estamos Entonces uno Suena muy lindo Tiene muy lindo ritmo Dice Dulce Mariano Voy a medirme El amor Con una cinta De acero Una punta En la montaña La otra Clávala en el viento Dice El beso Que no te di Se me ha vuelto Estrella dentro ¿Quién lo pudiera Tornar En tu boca Otra vez beso? Dos o tres Digamos Estrofas más Que son estrofas En realidad No son casi como Hay cus cubanos Estar de Pargarroza Es pronto Para el invierno Mi obra No está en el reloj Me quedé fuera Del tiempo Muy bueno Ay Dulce María Loinaz Qué belleza La poesía cubana Cómo nos ha estado Acompañando Ay es una maravilla Y un último De Dulce María Loinaz Que dice Quiere me entera Si me quieres Quiere me entera No por zonas de luz O sombra Si me quieres Quiere me negra Y blanca Y gris Y verde Y rubia Quiere me día Quiere me noche Y madrugada En la ventana abierta Si me quieres No me recortes Quiere me toda O no me quieras Dulce María Loinaz Bueno Para todos los oyentes Pueden anotar Porque muchos jóvenes Bueno Que no están Cerca de la poesía O no la tienen En los colegios Y todo Bueno Es importante Que busquen también Dulce María Loinaz L-O-I-N-A-Z Y lean Da gusto Da placer Da energía vital La poesía Hay un poema De Dulce María Loinaz Que me hiciste acordar Que habla sobre La casa La casa de su infancia Pero Claro Ese poema Que está personificando La casa O sea La que habla Es la casa La que describe Es la casa Es un poema Expensísimo Que bueno También aprovecho Ahí en las recomendaciones Para que lo busquen ¿Qué hacemos? Cerramos con un poema Seguimos charlando Quedan seis minutos Aprovechen Hay tiempo Hay tiempo Vamos Vamos Yo no me quiero meter A hablar Prefiero escuchar Poesía Yo estoy aquí Extasiado Y Federico lo mismo Estoy extasiado Soy el primero oyente Meta Meta Que en realidad Le dedicó Le dedicó Alejandra Pizárnica A Emily Dickinson Pero me dije ¿Por qué no? Alejandra Pizárnica Le ha dedicado Este poema Tal vez Se lo dedicó A Norita Cortiñas Y ella no lo sabe Alejandra Y Alejandra Pizárnica Dice Del otro lado De la noche La espera su nombre Su sobrepticio Nero de vivir Del otro lado De la noche Algo llora En el aire Los sonidos Y llegan En el alba Ella Piensa en la eternidad Qué belleza Qué belleza Todas estas licencias Que nos damos Que se nos dediquen A otras personas Les agregamos Versos Y respetuosos Y qué bien ¿No? Están agresores Como eran ahorita Tengo uno De una poeta Catalana María Mercé María Mercé Marzal Que también es Poema de amor ¿Quieren que lo lea? Sí Sextina Revuelta Amor Qué sombra Levanta Barricadas Al paso De la ola En fiesta Qué lucha Abraza Tus calles Qué tren Escala El cuerpo Entumecido De miedo Y abre La mina De tus ojos Y la exploras Todos los besos Colocan Pasquines En el surco De la revuelta Déjame amor Tengo la casa Revuelta Y el corazón Por ordenar Hago barricadas Con restos De invierno Escombro De besos Y ahogo En la agonía De esta lucha Menta Deseo Y la carcoma Tenaz Que los mina ¿No lo ves? El cuervo Se ha parado En la escala De casa Ven amor Haremos escala En un puerto Donde la brisa Y la revuelta Hierba Encuentra En fuente Y encuentra En mina Y anudándose Deshagan Barricadas Baldías No quiero El amor Con nombre De lucha Lo quiero De pie Desnudo Y desarmado Por los besos Se va porque Son dos páginas Ahí sigue Amor Encima Del lago Pósiles De besos Sangran No puedo Abandonar La escala De emergencia Que llega A la lucha Tu imperio Me pide Revuelta Constante Y así Remonto Barricadas Y cabo Valles Y cimas Al borde De la mina Al borde De la mina De tus ojos La mina Del deseo Del cobre Del bosque De los besos Amor No sobreviven Barricadas El espanto Pierde su rastro Por la escala Que alcanza La cima De los árboles En revuelta Primaveral Y aún así La lucha No cesa Amor Y toda Yo soy Lucha Perpetuando Quizá Y la duda Me mina El ensayo Improvisado De una revuelta Que tiene que morir De repente A golpe De besos Viento Loco Que despeña Los días Por la escala E imita Con muros De hojas Barricadas Amor Las barricadas Y la lucha Olvidarán La escala De la mina Cuando Dentro Los besos Hagan La revuelta Muy bueno Muy bueno Además hay Un juego De palabras Con dos Palabras Hermosas Como es Revuelta Y barricadas Usadas Para el amor Una revuelta De besos Lindo José Tu despedida Ya nos tenemos Que ir Un poema Una frase Lo que quiera Para Norita Cortiñas No Había traído Un poema A la madre Plaza de Mayo Pero Ya estamos Sobre Ya estamos Sobre el final Pero Pongo una frase De este poema Que dice Nos pasamos Un minuto Si Dale Caranchos negros Sembraron miles De desaparecidos Por plantar Jasmines En el lodo Por soñar Justicia En voz alta Por repartir Pan Por las mañanas Los desaparecidos No desaparecieron Madres Mujeres Salieron A buscarlos Salieron Como se busca Una hija Como se busca Un hijo O las propias Tripas Arrancadas De cuajo Madre patria Madre matria Madres de la plaza Memoria Desplegando alas Volaron pañuelos Blancos Madres levantaron Vuelo Ya no podrán Con ellas Odio de caranchos Negros Así fue Así es nuestra Historia Madres de Plaza Madres de Mayo Madres símbolos Madres coraje Madres justicieras Madres de todos Los perseguidos Más allá De las fronteras Madres de los Jormes en la calle Madres de Crucificados Por el hambre Madres de Mujeres Niños Ancianos Buscando Solo una mano Vuelan Vuelan Panuelos blancos Volemos Todos Hacia nuevos cielos Ya nadie Detendrá Nuestro vuelo Así estamos Con una nota de optimismo Y un homenaje A todas las madres Porque una frase De Norita Dice Esta abuela No me acuerdo Donde la puse En la frase Que dice Que Una sola Dicho por Norita Cortiña Está bueno Que la encontré Una sola madre No hubiera marcado La historia Como la marcamos Mi historia Es la historia De todas Quisiera que hubiera Treinta mil libros Treinta mil pinturas Películas Porque cada madre Y cada familia Vivió su propia historia A su manera Y todo fue el fruto De una lucha Que mostró lo que vivíamos En Argentina Firmado Norita Cortiñas Hermoso Precioso Una buena Gracias Norita Gracias Norita Y gracias Las madres Las abuelas Gracias chiques Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Abrazo Estás acá el martes Romina Estás en Buenos Aires Si Si Estoy acá Sufriendo Hacemos un cabo más Entonces Ya que Salió como si Estuviese preparado Vamos entonces Hasta el próximo martes José Mugni Y Romina Funes Música Música